Pues sí, muy bien, muy contenta por ayudar al equipo. Espero seguir así y el equipo es que increíble y pues merecido este ascenso y vamos a seguir a ser campeonas. Eso te iba a preguntar porque una vez que has conseguido el ascenso y a falta de cuatro partidos y pudiendo ser campeonas habrá que ir a por todo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros no vamos a bajar el ritmo y a seguir así que lo hemos hecho toda la temporada y no nos vamos a dejar en los últimos cuatro partidos. Pues el equipo muy bien, pero ya en particular, hablando de ti también, máxima goleadora del equipo, supongo que muy contenta, ¿no? Sí, la verdad que este año está saliendo todo. Las compañeras también me están ayudando, pero muy contenta por mi parte y es que este año está saliendo todo. Además, eso de salir todo se ha visto, ¿no? Esta semana has estado con la selección española sub-19. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. La verdad que me pilló de sorpresa, me lo dijeron el domingo y súper bien, unas compañeras increíbles y la experiencia inolvidable, que vamos, ojalá repetirla. Oye, Añice, el partido de hoy ha estado peleado, ¿eh? Ha sido muy duro, ya sabíamos que el rival nos lo iba a poner difícil, pero al final, trabajando hasta el final, lo hemos conseguido. Y bueno, supongo que ahora muy contentas en el vestuario, ¿no? A celebrarlo, a celebrar como debe ser.